Debe haber unos 15, 20 candidatos. Hasta ahora tenemos acá en la ciudad de Cujillo, está Juan José Foro, tenemos a mi hermano Héctor Latuña, a Eduardo Zavache, a Magali Ruiz. Digamos, la fecha de las elecciones internas en APP, ¿cuándo van a ser? Yo tengo conocimiento si se va a hacer el 28 o el 29 de noviembre. ¿Está asumiendo APP este nuevo reto en pandemia de lo que es las elecciones? Mira, es un... bueno, estamos tratando de cumplir todos los protocolos a nivel nacional y también a nivel regional que vamos a perfectar todos los reglamentos que nos administra el Salud. Es diferente, ahora bien diferente esta campaña va a ser este año, pero vamos a tratar de seguir trabajando, difundiendo APP a nivel nacional.